Mis amores, pues tiene que ir corriendo a mi cuenta Ispel Advices porque me acaban de decir que hay unos descuentos increíbles para Illumina Spa y muchas otras cosas más, así que corran por favor, corran, corran, corran y no se lo pierdan. Espachos, ¿dónde estamos? En el Teatro San Rafael. Mira que vamos a ver. ¡Qué emoción! ¡Ey! Este es un saludo muy especial para todos mis hermanos actores de Ghost. Gracias por ser tan valientes, gracias por producir estas cosas, por aventarse. ¡Mierda, mierda, mucha mierda!